El presidente Luis Abinader se convirtió este miércoles en el primer presidente en encabezar junto al rey Felipe VI la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022. El primer mandatario afirmó que a partir de la participación especial del país en FITUR 2022, saldrán nuevos negocios que mejorarán la economía y, consecuentemente, la calidad de vida de los dominicanos. El Ministerio de Salud Pública instó a la población dominicana a colocarse la tercera dosis de la vacuna debido a la entrada en vigencia de la resolución 0069 este 31 de enero que exige completar el cuadro de vacunación con una tercera dosis para poder asistir a puestos de trabajo, entre otros espacios públicos. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.do.